Ma, ma, vea que mis hermanos tienen algo que decirle, ¿cierto? Y como pecería. Las cosas que se me hicieron un poquito complicadas para hablar de seguir a la vida fue lograr crear algo que se sintiera mal para la gente, con lo que se puedan identificar y ya con el tema de que fuera algo colombiano, de que los colombianos pudieran decir como, sí, esto es una familia colombiana, hablan así, interactúan así. Las familias colombianas siempre se tratan de violencia y de narcos y de problemas y ser parte de una película que represente a la familia colombiana como somos. Felices, chistosos, tenemos mucha pasión y somos muy felices, ¿cierto? Hasta cuando estamos peleando y fue muy importante ser parte de algo que lo muestra y está escrito increíble. Es otra mirada, ahí es donde uno valora mucho el talento creativo, las personas que están detrás de la creación de la historia y nos llevan a un escenario súper divertido, una historia súper cómica que mira, hasta una gallina resulta actuando, es decir, nos rompe ese esquema y creo que eso es súper galán. Es una historia muy agradable sobre algo que todos los inmigrantes han pasado, navegando otros fríos que no estamos acostumbrados a celebrar, y cómo a veces se sienten forzados a hacer eso, y cómo se termina en la escena de latinidad de los eventos, en una manera, y creo que esto es maravilloso. Yo creo que la gente tiene que ver ese cortometraje porque muestra a la familia colombiana como somos y lo muestra muy bien. Mi experiencia en el set fue muy linda, la vibra fue increíble de cada uno, siento que me daba una energía súper linda, yo la pasé súper increíble, me sentí como en familia, como si nos conociéramos de años. Me sentí genial, creo que todas las personas que hicieron parte de este trabajo tienen un nivel de profesionalismo importante, todos hacen su trabajo con mucha pasión y con mucho compromiso, y eso se refleja en cada uno de ellos, por eso estoy segurísima que el resultado va a ser maravilloso. Voy a estrenar todo, voy a estrenar todo el crew y CAS, porque nos convertimos en una familia y luego del rap lo que sentí era el mismo sentimiento como cuando me fui a Colombia. Ya no voy a ver mucho a mi familia, mucho tiempo, a mis amigos, y quién sabe qué situaciones van a pasar en la vida y si vamos a volver a estar juntos. Es un sentimiento de alegría y que lo creamos en algo juntos, pero es un sentimiento de sensación, de que se acabó. ¡Eso! ¡Eso!